hey qué tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo pero que no hay muchachos hoy vamos a estar utilizando la nueva skin de bolt porque está demasiado épica tiene unos efectos demasiado geniales aparte que la más estar combinando con la skin de la cac 6 que bueno no me recuerdo creo que era trueno infinito del más allá creo que era que se llamaba este skin pero en fin la masa cuando una partida clasificatoria así que espero que les guste una vez dicho esto empecemos bueno chicos vamos a quedarse aquí en sakura vil se cura vale ok vamos como en primera parte del día por cierto así que si me matan es por eso gente ni he calentado a ver tengo una mano turísima lo visto y caí en la piedra no importa que me tiro listo a ver vale vamos a tratar de conseguir la cac 6 así es cac 6 cac 6 tenemos un scar no nos viene nada más la como utilizar de cerca para matar este enemigo que lo merece cayeron por aquí en este preciso momento que se hicieron aquí está según yo cuando esto esté en robo es porque la están utilizando gente por cierto como que cambiará un poquito los gráficos del juego no miró las cajitas de otro color no sea que se deba eso pero aquí está la taxa y me la llevo a ver quiero el retroceso de esta arma está buena ya están cogiendo la torre tía esa voy a por ellas a ver a ver a ver muerto hay un montón de gente aquí chicos a ver hay que pensar con la cabeza chingada madre me tire muerto vale ya están los demás voy a por ellos acá hay uno muerto muy largo pero cambia de arma we me importa me importa que yo aguanto me importa que yo aguanto correle bol a ver chingada madre rápido we sánate a ver como nos da aquí bol no me la creo que me cae otro del cielo loco cae en el techo no aquí está vale listo gracias por los botiquines crack vale ya tenemos suficiente dinero así que vamos a comprar la cax 6 con mira por 3 que me hace falta mucho un arma de larga distancia esta cax se la vamos a utilizar carro un carro no lo que les digo ocupa un arma de larga distancia vale chicos por los momentos a todos que he matado no son poxitos ni uno ni uno es un poxito así que creo que vamos vamos demasiado bien llevamos 6 kills y ningún poxito ocupa un arma de corta pero ya pero ya ve de corta digo de larga rápido listo ok muerto muerto muertísimo creo que acá abajo hay más gente sí no me la creo vale listo se me corrió no importa crack hay más enemigos ahí hay uno muerto ese crack está loquísimo loco primero la loco no loco 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 No tengo balas, no me las creo Esto está demasiado intenso gente, estoy quedado porque no sé qué decir Muerto No tengo balas Listo, vámonos Vale chicos, ya montamos el kill, nada mal, nada mal Para estar junto solo a esta escuadra creo que vamos demasiado bien Y acá hay gente Acá hay gente, acá hay gente Creo que están por debajo, ¿no? A ver Ahí está La rata está campeando en el techo, ¿no? La rata está campeando en el techo Por rata La rata está campeando en el techo 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 Gracias por ver el video.